En 20 días iniciarían los trabajos de rehabilitación de las vías afectadas por los embates del fenómeno del Niño Costero. Se empiezan los trabajos para Larco, para Bolivia, para Juan Pablo II, para también este Huamán, y progresivamente van a venir ya ejecutándose las mismas obras. Ya se han abierto las propuestas técnicas para lo que es la avenida Bolivia, el día viernes se abren otras propuestas más, así que esperemos que eso máximo en una semana quede definido para en los próximos 15 días siguientes ya empezar la ejecución de las tornas. El gobernador regional de La Libertad aseguró que las observaciones en los proyectos que advirtió la Contraloría habrían sido regularizadas. Absolutamente todas las observaciones, y eso nos va a servir de modelo para los siguientes procesos, que son más o menos un orden de 600 millones de soles que se van a ejecutar por el gobierno regional de La Libertad. La autoridad regional precisó además que la presidencia del Consejo de Ministros dispuso la ampliación de las acciones de intervención y prevención para la descalmatación del río Moche y el reforzamiento de las causas de las quebradas. En el Consejo de Ministros se está aprobando una extensión de los trabajos e intervenciones de prevención tanto en el río Moche como en la quebrada de León y San Ildefonso y San Carlos, que son las quebradas que tanto daño han hecho y que requieren hoy un financiamiento para un trabajo de prevención. independientemente de los procesos finales, que son las soluciones finales de las obras que ya les hemos mencionado. Según el gobernador liberteño, se requiere al menos unos 30 millones de soles para la ejecución de estos cuatro proyectos provisionales ante el periodo de lluvias.